hola buenas chicos mirad vamos a montar que me ha llegado hace unos días me ha llegado este variador el 1060 es de 60 amperios y como mostré en otro vídeo el servo de 20 kilos vamos a empezar vamos a quitar la carcaza lo vamos a montar, vamos a abrirlo es totalmente nuevo vale, la verdad es que es muy buen precio me trae aquí unos tubitos de retractis de estos, trae unas pegatinas y unas bridas vale, o correilla este es el variador, como podéis ver las pestañas estas está para cambiarlo en donde está ahora mismo es para este tipo de batería vale, para que no os confundáis y si lo cambiamos al otro sentido es para el hipo vale, batería el no os lieva y hace que os rompáis vale, este tipo de batería mirad, voy a desmontar esto vale y vamos a mirar a ver cómo montarlo y mirar el receptor y vamos a ir montándolo poquito a poco venga vamos a ir viendo aquí esto mirad, acabo de quitarle nada los tornillos que trae vale y vamos a poner aquí, aquí en donde está más cubierto vale, le vamos a poner receptor y aquí el controlador este de velocidad vale vamos a sacarlo de aquí con cuidado no vayamos a romperle alguna piecita ahí va montaríamos, la batería va para allá o tendría que ir así vale, esto ahora le miraré a ver dónde ponerlo por aquí ahora le busco el sitio y lo vamos a ver vale mirad, el receptor vale que va aquí dentro ponemos ponemos así por ejemplo tapadera no sé si tiene aquí su su boquitito para la antena va a caer el tornillo pero no importa vale, iría aquí así bueno, vamos a ir montándolo esto, vale y así el receptor a su antenita vamos a ir pegando las cosas mirad, esto como podéis ver esto viene con el subreceptor que viene para poder pegarlo vale, y ahora esto hasta que no veamos exactamente cómo van bien, vale no lo despegamos primero vamos a ir montando las piezas estas, el resto del servo y demás y después una vez que esté todo comprobado y vaya, funcione bien vale, entonces lo pegamos, vale porque no nos liemos si no lo pegamos y ahora ya no se puede despegar o si viene malamente o si se estropea vale, hasta que no veamos que va todo bien no ponedlo váyase que lo tenga que quitar de nuevo vale venga ya cuando vayáis a pegar cualquier cosa lo podéis coger con un poquito de papel con un poquito de papel vale un poquito lo limpiamos para quitar el polvito para que se quede bien, bien, bien pegado tenemos que ir a un poquito de colonia o algo o alcohol o lo que tenga y lo limpiar en condiciones y aquí dentro igual aunque de ahí no se va a mover mucho pero bueno que quede bien, bien, bien pegado ahí vale si no tenéis papel de mano o lo que sea un trapito lo que tengáis vale esperad le voy a ir montando de momento les voy a dejar para ver cómo funciona el servo pero vaya pero en principio se lo voy a cambiar mejor yo creo que es el mismo de tamaño y demás vale espera bueno vamos a pegar el vareador le vamos a limpiar la base coger siempre algún cut o algo porque yo es que no tengo uno la verdad vale iría así y ahora o esto lo ponemos por aquí vale con una abrida aquí o en este lado de a dónde venga mejor vale aquí atrás no se puede con la tapadera que le pongamos aquí vale no se va a poder de todas maneras miramos también la carcasa más o menos ve y o en este lado o en este lado de momento se puede que pasa que ahí la verdad es que ahí puede ser que salpique el agua y demás al interruptor o sea vamos a mirar otro sitio a ver que lo podamos mirar que no se vaya a mojar vale pero mira lo voy a poner aquí porque esto de todas maneras viene protegido vaya aquí no creo que se vaya a mojar mucho de todas maneras esto viene protegido para que no se muestre no se acorte la brilla esta para que no se muestre no se acorte la brilla esta está así para abajo mejor para ponerle este tornillito algo pero aquí no a veces yo esto un boquete voy a poner otra aquí para que este mejor más aguntado nada bien para notar me voy a dejar al final una y ya está porque si no lo que he hecho es quitarle y le he puesto abajo el pegamento este que trae esto que es un doble vale que es para pegar las cosas y con eso lo he podido pegar y ya está bueno vamos a ir montando aquí para la batería las cosas y demás y el receptor y demás vale este siempre acordaros que es el 2 el 1 y el 2 el 1 suele ser lo más seguro es que es del cerco vale mirad el más menos aquí así vale y aquí pues igual bueno tenemos que montar aquí también esto vale la pieza está el conector este que tengo de ahí de uno viejo se lo voy a quitar y lo vamos viendo vale se lo voy a quitar a este coche vale lo voy a desordar le voy a desordar estas piezas con mucho cuidado y y la vamos a desordar aquí vale tengo esta que estaba así y que estaba suelta estaba de aquella manera lo voy a cortar lo voy a poner esto un poquito mejor lo voy a desordar esto en condiciones y esto pues voy a hacer lo mismo y ahora cuando esto esté caliente os voy a decir cómo desordarla porque para desordarla con decapante vale porque si no si lo ponéis así cuesta mucho trabajo echamos un poquito decapante y hacemos de que se suelte antes porque se calienta muchísimo antes vale antes un ratito que esto se caliente bien y lo vamos a ver vale bueno mirad vamos a quitarlo vale aquí es que no tengo mucho espacio pero bueno para que por lo menos lo veáis tenéis mucho cuidado siempre pero veáis como se desorda antes aquí nos cuesta mucho trabajo y es así y cuesta mucho trabajo se tiene paciencia un poquito se vaya calentando la pieza solo un poquito más y no se si esto está demasiado caliente también en estas cosas hay que tener una paciencia así que no ya va caliente poquito poco ya salió vale ya os digo tened mucho cuidado que esto está muy caliente vale ahora vamos viendo ahora que esto está más caliente es que yo creo que antes estaba un poquito más está tan caliente pero mira como ya veis ya está quitado ahora sí ahora sí ahora vamos a hacer lo vamos a meter de aquí estaño se llama estañe ¿vale? es que quiero que para que aquí aquí no puedo enseñarlo bien espera esta está extrañada ¿vale? es el que vamos a quitar el último que es el rojo aquí tenemos uno vamos a tener el otro yo lo pongo aquí y poquito a poco lo voy extrañando con cuidado bueno ya está soldado esto ¿vale? vamos a montar el pecho y el azul ahí está por ahí tengo una batería de esta ni y bueno probo con esa bueno vamos a ir montando vamos a cambiar esto ya ¿vale? y la batería por aquí la tengo tiene que tener batería espera pues mira acabo de montarle la batería ya ¿vale? ya tiene aquí su receptor y demás el 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 servo hay que cambiarlo pero lo vamos a montar lo vamos a probar a ver cómo funciona ¿vale? espera que voy a esto para que vea una que va a dar una poquita bueno vamos a probarlo aquí está parpadeando vale pues le damos aquí al bin ¿vale? y encendemos a ver a dejar de parpadear ¿vale? bueno pues antes de apagar la radio yo siempre hago así desconecto aquí ¿vale? bueno apago aquí que tiene este tiene y eso si queremos cambiar para batería lipo ya sabéis le quitar la pestañita esta que tiene aquí es que aquí la cámara esta no se ve muy bien pero tiene aquí dos pestañitas ¿vale? para ir más ligero y para ir menos pues una de las pestañas ¿por dónde está la batería? pues esa la cambiamos en el otro para que sea lipo ¿vale? y ya con eso ya la podemos poner pero bueno si tiene esta batería y no tiene otra pues dejándolo como está ¿vale? nada voy a montar esto esto no sé la verdad si ponerlo porque si lo meto en agua el receptor debe de estar completamente insumergible que no entre agua nada que no entre ni gota de agua porque si no el coche puede volver loco no sé si ponerle un globito y dejarlo así puesto ahí ya está yo creo que va a ser lo mejor y bueno yo creo que ya está todo montado el servo esto y ya es probarlo a ver si me da tiempo voy a probarlo y espero que os guste ya voy a montar esto el servo no sé si lo habéis visto ya está montado y demás y nada funciona funciona esto es lo que he tenido que invertir los cables porque a lo mejor este era de aquí en el sentido porque lo he puesto 20.000 veces y la verdad es que no había forma siempre andaba más para atrás que para adelante lo he puesto aquí en medio y este lo he puesto en R este que trae el otro es del servo eso no es del servo que tú le das aquí al botón y gira al contrario ahora ve yo le doy para allá y va al contrario ya yo prefiero así como siempre espero que os haya gustado el vídeo y vamos a ver esto todo montado vale bueno mira como ha quedado todo recogido ya eso no tiene nada vale solo cualquiera lo hace montarle los cables y ponerle las corridas estas o le pude poner otra cosa pero bueno yo prefiero esta más cómodo corta y a correr voy a montarle la carrera y y y y y Bueno, así estaría. Bueno, espero que os haya gustado, nada, ponerle los de estos y ya está terminado. Y ahora haremos un vídeo para que lo vea ahí, ¿vale? Andando. Venga, un saludo.